¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy 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 feliz y bueno porque yo creo que siempre que acabo un libro estoy feliz es algo muy extraño bueno, el caso es que ya he terminado otro libro el cuarto de este mes la verdad es que es mi récord os puede parecer poco pero es que para mí es mucho es genial. Bueno, hoy vengo a hablaros evidentemente como ya sabréis de mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea pero antes quiero mostraros mi tesoro es una preciosidad la verdad es que después de un año de haberlo leído que lo leí en ebook lo necesitaba en mis manos es como que necesitaba tener el libro de mi y bueno, se ha hecho realidad es precioso, vale, o sea la edición es preciosa no tengo mucho que decir sobre ello porque es que simplemente es preciosa me encanta el azul es el color de la esperanza y me encanta este libro porque es uno de esos libros que siempre tienes que tener a mano para cuando estés deprimido coger abrirlo por la página que sea y decir gracias, me he tenido que mover porque se me había olvidado una cosa y ahora no sé si estoy en el sitio pero bueno da igual. Ahora que íbamos hoy os vengo a hablar de un libro que no esperaba que me gustara tanto como me ha gustado y es este o sea ya he dicho el nombre de antes mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea y trata de un niño de 10 años que cuenta pues su vida a partir de que se va a vivir a un pueblecillo creo que es un pueblecillo porque me lo estoy imaginando siempre como un pueblecillo es un poco complicado de escribir su libro cortito como podéis ver pero tiene mucha cosa pero yo creo que es más algo psicológico, algo de entender ¿no? Jamie, vale, el chico creo que se pronuncia así tiene 10 añitos yo veo a un niño de 10 añitos y digo es mayor ya pero hay cosas inocentes que hacen que te enganches a él por entrañable entrañable que es Resulta que su hermana se murió en un atentado, un hermano terrorista no que sea algo así ¿no? por eso vive sobre la repisa de chimenea porque está en una hornita y que pasa yo lo que creo es que los padres están obsesionados con la niña debido a su muerte vale que tiene que ser difícil que un hijo se muera, o sea evidentemente tiene que ser muy difícil pero como que llevan esa muerte más allá y lo pagan con sus hijos que todavía están vivos dejan de darle amor todo eso se ve reflejado desde la voz del niño y es algo que no sé el problema llega cuando cuando Jamie se hace amigo de su niña no sé cómo se pronuncia su niña no lo sé, de una niña que es musulmana en el nuevo colegio y que pasa pues que él está encantado con él, bueno al principio no, pero luego está encantado con ella porque su amiga y evidentemente claro, está ese sentimiento de estoy faltando a mi padre pero su padre odia a los musulmanes por lo que dicen a su hijo pero es lo que cuento yo la reseña escrita o sea, el padre quiere tanto a Rose porque está muerta porque sé, es segurísimo que si ella hubiese estado viva los hubiese tratado a los tres igual de mal porque el hombre tiene un carácter un poco especial pero luego ves la evolución y la verdad es que la relación de amor que hay en este libro es un amor de familia que es de Jazz y Jamie o sea, los hermanos la verdad es que me encanta esa relación es súper, súper guay porque ella tiene que ejercer de madre porque como la madre los ha abandonado o sea, el padre es un borracho y claro, yo qué sé ella es todo para Jamie y Jamie es todo para ella y eso es genial en cuanto a la trama pues más o menos es eso, ¿no? es la evolución de los personajes de cómo se crecen como personas cómo a raíz de las cosas que ocurren van cambiando la verdad es que es una lectura fácil pero a mí me costó porque no hay ni un diálogo ni medio o sea, el niño te cuenta más o menos lo que dice se lo pone en cursiva pero es todo narrado o sea, no hay nada, nada, nada de diálogo y claro, yo nunca había leído nada así me costaba un poco era como que, o sea, me hacía pesado al principio pero luego te enganchas, pero no sé algo que quieres saber lo que pasa es que quieres saber más sobre la vida del niño a ver qué aventuras no sé, es algo muy muy bonito el libro no esperaba para nada que me fuera a gustar tanto y de verdad que lo recomiendo es realista más que nada porque no es fantástico no sé, es muy realista refleja cosas que dices en la vida real son verdad y la pena está ahí y que hay muchas cosas que hay en el libro que son verdad y no deberían ser no, no, no debería y bueno, no sé pero bueno, es verdad es que me encanta el libro leedlo si podéis, lo recomiendo mucho la verdad es que la edición es muy guay esta me encanta he visto otros que son muy feas pero estos me encantan y por ahí leyendo porque no me lleve el papel por si lo rompía y decía tengo un libro negro, es negro pero vamos, que lo leáis es una lectura que para los que leéis más que yo o los que leéis más rápido puede que incluso en una noche os acabéis el libro o en dos es nada, es poquito y te deja huella es de esos libros que dices ¿por qué leches lo empecé a leer? pues más o menos así leedlo, please, leedlo uniros a mi club de lectura con Bea, que es club de lectura paraíso porque es guay estar en clubes de lectura no sé, no sé es el primero en el que estoy pero a mí me encanta porque es como que tienes una una lectura obligatoria pero a tu ritmo y eso mola así que nada, espero que os haya gustado es todo muy light pero es que me da igual es que me da igual que sea light lo importante es hablar sobre el libro y la verdad que leedlo por favor otra vez soy pesada, no sé, pero leedlo no pensaba que me iba a gustar tanto dadle like al vídeo por si no le dais like me deprimo así que por favor darle me gusta os quiero muchísimo la verdad os quiero y gracias por los 200 seguidores muchas gracias y nos vemos pronto siempre hago un punto civil no sé por qué pero me encanta os quiero mucho un besito 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 un besito